Música Soy Poblino Querón, soy médico forense en el Instituto de Medicina Legal de Aragón y bueno, pues vengo ejerciendo aquí, sobre todo en el servicio de patología, aunque nuestra función normalmente suele tener un amplio margen de actividad desde lo que es la parte patológica, la parte clínica o incluso de laboratorio. Con respecto a, me comentaban, ¿qué debe ser un buen forense? Un buen forense cuando llega a la escena del crimen, que debe de ser extraordinariamente observador. Vamos a buscar allí, nosotros sabemos que hay la ley de intercambio de Locar, en la que dice que hay las personas que acuden allí, algo dejan y algo se llevan y esa va a ser nuestra función, el buscar aquellos restos biológicos colaborando junto con otras personas, como puede hacer la policía, que nos permitan descubrir esos indicios y ponerlos en el contexto de la investigación criminal. Y con ello, claro, naturalmente, ser el auxilio, el apericial, el informador del juez, que es el que, el juez instructor, que es el que lleva la investigación de la causa. ¡Gracias!